Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al primer debate entre las candidatas. Mi nombre es Ana Paula Orita, soy periodista mexicana y primero que nada le quiero dar las gracias al Instituto Electoral y a la Televisión del Estado, que me maquillaron también. Este es un debate histórico, el primero de dos candidatas y yo, yo que lo voy a moderar. Pero bueno, yo no importo, yo soy solo una simple moderadora, así como fui una simple presentadora en el libro del licenciado Peña Nieto que sí escribió. Muy buenas noches, gracias Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ana Pau. Qué gusto verte, estás guapísima. Maestra Gómez, buenas noches. Muy buenas noches, mía. Hoy queremos que los ciudadanos conozcan sus propuestas. Y en el sorteo el primer mensaje es de la maestra Gómez. Muy amable, muy buenas noches a todas, a todes, a todos. Soy profesora, he sido presidenta municipal y secretaria de educación. Hoy queremos que los ciudadanos conozcan sus propuestas. Está terminado, llegó el momento decirle adiós al viejo régimen. Aquí traigo las propuestas necesarias. Sí, gracias maestra. Lo vemos en la siguiente intervención. Ahora el mensaje de la maravillosa Ale. Ale. Esta noche ustedes van a decidir qué mujer tiene la capacidad. Ellos no son el cambio, ellos son la destrucción, nosotros somos la reconciliación. Muchas gracias. Qué bonito habla, Sal. ¿Cómo van a combatir la corrupción? Maestra Gómez. Yo voy a combatir la corrupción con las siguientes acciones. Gracias, gracias. Candidata, ¿cuál es tu propuesta? Mira, Gómez, ya perdiste una vez y volverás a perder. Sí, cierto. Y no, no estoy desesperada. Claro que no. Y las propuestas, Ale, ¿cuáles son? Ah, están en mi página. Están en mi página. Ah, sí, cierto. Y muy bien escritas, por cierto. Ahora vamos con el tema violencia de género. La maestra es un títere de los hombres. ¿Qué la mueven? Yo no, yo no. Yo soy la reconciliación. Soy la reconciliación. Maestra. La violencia de género es un eje transversal en toda mi propuesta. Específicamente... Gracias, gracias. Acabó su tiempo. ¿Qué proponen en materia de cultura? Yo sé que tú, Ale, vas a invertir muchísimo en espacios recreativos de jóvenes de cultura. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, claro. Y usted, maestra Gómez, ¿por qué apoya tanto a los pueblos originarios e indígenas, que son bien poquitos? Pues porque lamentablemente son los más olvidados, utilizados. Ah, ya, por favor, pero eso es algo que usted ya sabe, ¿no? Por favor, no utilicemos a los pueblos originarios. También tendremos espacios para raperos, artistas callejeros, cronistas... Gracias, se acabó su tiempo. Vamos a los comentarios finales. Maestra Gómez. Vamos, requete bien. Y seguramente... Gracias, se acabó su tiempo. Amiga, Ale. Yo solo les digo que después de 90 años avancemos con la reconciliación. Muchísimas gracias, Ale. Ya ganamos. Digo, ya acabamos. Ya acabamos el primer debate. Les esperamos en el segundo. Yo soy su amiga, Ana Paula Orita, y nos vemos la próxima. Gracias. Tantísimo. En lo referente al transporte, si de una vez podemos hablar de él. Sí, lo podemos hablar en la siguiente intervención. Gracias. Yo creo que ya tenemos que ver hacia el sur. No importa si es de un partido o de otro. Fíjate que eso es algo muy importante y quienes se van a encargar no es una, son todas las ciudadanías. Sí, le pido que le responda a la pregunta de cultura y recreación. Efectivamente, mira, la cultura sí es la raíz de nuestra identidad. Y han sido utilizados, esa es la palabra. ¿Cómo ha sucedido eso? Pues a través del asistencialismo de lo que son programas, la gente... Pero eso es algo que hace, o sea, eso es algo que usted está promoviendo. Sí, que se ha hecho durante casi. Les pido respeto para esa gente, porque ustedes los han utilizado. ¿Qué otras propuestas tiene para los 12 millones de electores? Para que no desaprovechemos esta oportunidad histórica que tenemos de decir adiós a los corruptos de siempre. Gracias. Gracias, candidata.